Del 14 de marzo al 14 de abril llegarán más de 250 ejemplares y fósiles de dinosaurios al Centro Expositor de Tlaxcala a través de la magia del Museo Itinerante Tierra de Dinosaurios, que será parte de la oferta de esparcimiento que ofrecerá el Estado en las vacaciones de Semana Santa. Yo hago la invitación, primero que nada a través de ustedes medios, a todos los tlaxcaltecas que puedan traer a sus familias, que lo puedan visitar, también les quiero decir que se vuelve un incentivo social y aporta directamente a la política de turismo social, porque Tierra de Dinosaurios nos da 250 entradas que se reflejaron en 6 mil personas gratuitas para grupos vulnerables, para escuelas de comunidades. La meta que se tiene es alcanzar la asistencia de 50 mil personas, quienes podrán sorprenderse con la historia de los grandes depredadores de la era mesozoica, así como de otros dinosaurios y reptiles. Estamos ahorita en 3 mil metros cuadrados en el Centro de Convenciones, ahorita ya migramos a hacer una experiencia inmersiva, que quiere decir que estamos integrando todos los sentidos en nuestro recorrido guiado. Traemos 18 animatrónicos, escala real 1 a 1, esto quiere decir que son de 13, 15 metros. Ahorita ya traemos la última tecnología, porque ya traen un nivel de realismo. Olvídate, todo lo que es la tecnología, traemos todo, son alrededor de 27 fósiles originales. El Museo Itinerante Tierra de Dinosaurios abrirá sus puertas el próximo 14 de marzo de 11 a 19 horas y permanecerá un mes en el Centro Expositor de Tlaxcala. Para Coracic Noticias, Ana Sánchez.